la potencia deberíamos subir, vamos a esperar, vamos a esperar ahí a ver qué podemos conseguir para, vamos ahí, la capacidad es mejor y la potencia, sí, creo que sí también, pero capacidad va muy bien porque hemos conseguido, cómo se llama esto, hacer la recarga, hacer hemos conseguido varias cositas, pero ahí vamos, a ver, no puedo, te voy a construir más, tengo 31, 31 recargas y tengo 4 escopetas y 2 de medicina, vale, por ahora estamos bien, sigamos ahora, sí, y ya podemos, ya sabemos cómo matar a las vampiras estas, abriendo las ventanas, está súper equipado, la última vez apenas tenías una escopeta sin cartucho que yo recuerdo, sí, 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 de ahí hemos conseguido varias cosas, vale, miren, esto es lo que estaban hablando, que hay que conseguir objetos acá para ir colocándolo, aquí, aquí también, aquí, son rostros de las chicas de las que están acá, no, pero bueno, vale, acá hay algo, acá hay algo que brilla, pero no lo puedo coger eso de ahí, no sé por qué, vamos, hay que investigar nuevamente todo, vale, porque ya no me acuerdo mucho de lo que he hecho la otra vez, que vas, si van las caras, sí, sí, así es, que vas consiguiendo, hasta ahorita nada todavía, bueno, sí, hemos conseguido un objeto para abrir una puerta que está cerrada arriba, que justamente nos topamos con una de las brujas y que llegamos a matarla, ok, una cerradura fácil de forzar, necesito aquí un, una, una, un ganzúa, ¿no?, una ganzúa para poder abrirle, que, que llegamos a abrir, llegamos a abrir una, la, la otra vez, pero, contenedor no podría, no puedo, pero ya lo usamos, lo usamos creo que en esta de acá, me parece que lo usamos, me acuerdo, aquí no hay nada ya, no hay nada, vale, tenemos que irnos nuevamente a la parte de arriba, ¿por qué estoy tan cansado?, estoy, estoy bien, estoy de salud, estoy bien, me siento como agotado, cansado, está, está, tenemos que volver a subir, vale, muchos, ese se lo dejo cansado, es sencilla, vi varios videos y puedes conseguir una, una magnum y una lanza granadas, uff, bueno, te imagino que debe ser más adelante o acá en el castillo, vamos a recorrer todo el primer piso primero, ya bueno, este es el gordo que está aquí, nos sirve, bueno, nos vamos, sí sirve, pero bueno, claro, por acá hemos bajado, la, hace un momento, tenemos que regresar, tenemos que regresar, vamos a subir por, por, por acá, no más adelante, me imagino, me imagino, hay más cosas ahí, a ver, está que suena algo ahí, por acá es la que dije que podíamos subir, vale, vamos a recorrer nuevamente el pasillo, Julie, recuerda evitar spoilear, dice, sí, tenemos, a ver, evitemos, 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 este, spoilear, si me, si me atrabo en, si me, si me estoy grabando en algo, ahí me echan una manito, vale, pero si no, quiero tratar de descubrir las cosas por mí solo, sí, les agradecería bastante ahí con eso, es primera vez que lo juego, entonces ahí, no, no te preocupes, pero es bueno que es que sepas, vale, ya, por acá estuvimos, acá es donde llegamos a matar, me acuerdo, este, te comento, a la bruja, en este cuarto de aquí, abrimos la ventana, bueno, la rompimos y lo matamos, vale, nos quedamos ahí, y ahí pasamos esa zona, de la carne, pero bueno, entonces, ya estamos en esa zona, bueno, tenemos que subir, creo, no hay nada más por acá, sí, tenemos que subir, primer piso está limpio, ya, no me dicen que spoile, spoilear mucho, chiquito, vale, vamos a ver, creo que, a ver, a ver si las jarras se vuelven activadas, porque acá hay unas jarras, unos pajarrones, y no, no hay, que hay conseguido monedas, está cerrada esto, ok, está cerrada por dentro, esta puerta, ojo, la puerta cerrada, pero ya, las técnicas de vintivinicultura del castillo, Dimitriscu, datan del siglo XV, mucho antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar, alucina Dimitriscu, usa una técnica legendaria y bastante peculiar, para enriquecer la intensidad del sabor y dotar sus cosechas con una esencia muy robusta, su mejor reserva de, recibe el nombre de sándwich, eso es lo que leí, ya lo leímos, verdad, que significa sangre de virgen, alcina la guarda una botella decorada, con el cine, sí, eso sí lo leímos, vale, acá hay una cosa, no, acá también tenemos que colocar algo, acá tenemos que colocar algo también, bueno, solo cuando yo no puse, es que, lo que pasa es que yo voy mucho más adelante en el juego, dice, uff, no, 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 no spoilees chivito, porfa, porfa, vale, hay muchas cosas que todavía nos falta recorrer, si ves, si ves que me atrabo, si ves que me estoy quedando en algo, ahí me echan una mano, vale, ya, esto es la que, la bruja que, bueno, el rostro que habíamos conseguido, bueno, el ojo, perdón, el ojo y lo inscriptamos aquí, bueno, un anillo, que había un anillo y tenía un ojo y lo metimos aquí y abrimos esta puerta, y acá nos topamos con la bruja esta, vale, ¿dónde está Dimitricus? no tengo idea todavía, chivito, suprime tu lado spoiler, solo ayúdale a Darkie cuando lo pides, gracias, gracias ahí, por favor, a ver, tenemos que pasar nuevamente, vale, tenemos que pasar acá también esa puerta, necesitamos cosas, necesitamos objetos, señores, no se abre, tampoco, lo que no sé es dónde se habrá ido la mujer gigante, bueno, tenemos que volver a pasar todo lo que hemos pasado, vamos a tener que pasar nuevamente, sí, como lo que pasó cuando tenías la cadena en las manos que tenías que romperla, sí, exactamente, ahí no me quedé atorado y, vale, acá hay algo, 9 de junio de 1958, hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo, qué sorpresa, me llevé en el que lugar estaba gobernando, oh, ya van, eso sí lo leímos, sí lo leímos, ya lo tenemos esto, ok, acá descubrimos, claro, acá descubrimos que lo podíamos matar a ellas abriendo la puerta, la ventana, vale, esto ya lo hemos recorrido, me acuerdo, pero igual vamos a recorrer nuevamente todo porque hay algo que de repente me estoy pasando, debe dar miedo tener la frente, uff, sí quiero ver la gigantota esa, en algún momento te asustaste en muchas, en muchas, en muchas partes me asusté, ah, ok, ok, y ya, acá entramos, me acuerdo, y le oímos a la gigantota que vino por acá y se fue por esta puerta, vale, y nosotros agarramos y nos fuimos por este lado, regresemos aquí, a ver, no, está cerrada, no podemos irnos por ahí, ok, no hay otro camino más que ir por abajo, le di giganto, le queda mejor, a ver, y ya, claro, acá, acá nos enfrentamos, a ver, les voy comentando poco a poco mientras avanzamos, ok, acá nos enfrentamos contra unos esqueletos, muy feos, abrimos, así, y prendimos las fogatas esas que están apagadas con este, con ese de aquí, y se abrió esta puerta de acá, que bueno, acá nos topamos con varios brujos y abrimos las, brujos, no, eran, está cubierta de sangre, y se abrió, ah, su madre, esqueletos, esqueletos, hechiceros, creo que nos mandamos acá, pero ya hemos pasado, quiero, igual, igual vamos a revisar nuevamente, por si se me pasó algo, ¿no? Ok, lástima, 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 de verdad, para los, para los que van a ver en YouTube, porque creo que esto lo voy a, lo voy a, lo voy a, no lo voy a, no los voy a pasar realmente para ellos, lo voy a tener que editar todo esto, porque ya lo, 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 lo van a ver ellos ya esto en un video, y volver a mostrarles nuevamente como que, meh, ¿no? O sea, no, no es justo, pues, entonces, este, acá, acá hay una cosa, a ver, ah, ok, eso es lo que también acabamos de leer también, si ya lo habíamos tomado, jaja, me da gracia que le digan, gigantotas, ¿tienes canal de YouTube? Sí, Julián, sí, 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 tengo canal de YouTube, que por cierto, ahí están, ahí están mis redes, ¿vale? Ahí están todas mis redes sociales, ahí está mi Facebook, mi Twitter, está mi YouTube, mi canal de YouTube, mi Discord, que también está ahí para que te puedas, este, está ahí, o ahí te sigo, dicen, gracias, Juli, gracias. Entonces, eh, y Julián, Juli, no, es Julián, es Julián, no, Juli, Juli y Julián, bueno, creo que estamos regresando, ¿no? Estamos regresando, sí, estamos regresando, vale. Entonces, eh, lo que pasa es que como está bien oscuro, pues, te puedes perder aquí, ¿eh? Puedes estar dando vueltas y vueltas y nunca sales. Ok. Claro, llegamos a, acá nos enfrentamos contra varios esqueletos, lo matamos a todos, juntamos oro, y bueno, pasamos esto, y llegamos aquí, que creo que nos topamos aquí con la bruja, si no me equivoco. Vale, acá y para la puerta, aquí, esta está cerrada, sí. Necesitamos otra cosa acá también para abrir. Hay varios objetos ya, señores, que tenemos que encontrar, ¿eh? O sea, por lo que veo, en el castillo hay un montón de cosas que hay que buscar. Y no es tan nada fácil, que digamos, para encontrar las cosas, ¿eh? Vale, vale, entonces cruzamos la parte de esto y nos vamos para arriba. Y creo que acá llegamos a la, sí, acá llegamos a, a matarla como les dije. Acá nos topamos a la bruja. Entonces, esta parece una carnecería, ¿no? Volvemos a entrar a esto. Miren, ahí está. Mira, hemos pasado por acá y no nos hemos dado cuenta. Ojo. Sandwiches Virginis. Ahí está el Sandwiches Virginis, que estábamos hablando. La costumbre de abreviar, dice el nombre. Listo, ya me suscribí, le di like y comenté. Muchas gracias, Julian. Ahí estoy, por si acaso, Julian, también subiendo las otras partes del, 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 de lo que hemos jugado acá, ¿vale? Miren, a ver. Me han traído al Baby Darky. Han enviado a otras más al sótano, dice. Solo había derramado un poco de sopa. Todos saben lo que pasa cuando te envían al sótano. Desapareces por completo. Succiona tu sangre y tu alma. Es condenada a vagar por los pasillos. Fui a buscarla. Cuando la encontré, no era más que un saco de piel y huesos devorando el cadáver de una rata. Sospecho que seré la siguiente. Uf. ¿Quién será la que está ahí, no? A ver, acá hay más cositas, de repente. Encontramos la sangre, la sangre esta. Sangre de Virginis. Botella de vino decorada con flores plateadas. Diría que es cosecha de un tiempo inmemorial. Creo que esto se pone, ¿saben dónde, señores? El que estaba, había aparecido una copa, que le dije que también había una cosa que poner ahí. Creo que eso lo se coloca encima, me parece. O la forma que está me ha inclinado, no sé. O estoy hablando piedras, pero bueno. Hola. Salchicha, señores. Acá hay salchicha bastante. Salchicha. ¿Qué más hay por acá? Ah, miren. Ratas. Son ratas, ¿no? No son cuy, ¿no? Son ratas. Nunca supe qué le pasó con la mano del personaje. Julian. ¿Qué le pasó con la mano? Nada, lo volaron, pues le cortaron los dedos, primero que nada. Después él tuvo que desgarrarse, soltarse de un gancho que estaba atravesado su mano. Bueno, o sea, el de carnecería del chino del skin. Sí, algo así creo. Vale, llegamos ahí. Encontramos un objeto. Ya ves que es bueno a veces pasar nuevamente. Ay, me está picando la nariz, señores. Ya. Encontramos algo. Aquí de repente encontramos también algo más, pero no lo sé. No hay nada acá. No hay nada. A ver que cae en esta puerta. Ok. Llegamos al sótano, al esto. Y esta puerta. No se puede usar acá. Acá es una llave. Otra puerta más que hay que hacer algo ahí. Vale, no hay otra más que entrar por acá. Entonces, ¿dónde era la... ¿Dónde colgaba la... Chale, mi nariz está que me pica. Esperen, a esta parte de acá no hemos llegado. Está con reja también esto de aquí. Ok. Acá hay algo. Tres hijas. Vela, Cassandra y Daniela. ¿No serán las brujas estas? Que se han transformado. Rednik. Entrega de un varón a tres hembras. Madre Miranda. Reunión de... Duque. Reunión de negocios. Bueno. Ok, ok. Agarramos oro. Nada. 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 A la madre. Abasta me da cosa. Me da escalofríos. Hola, chat. ¿Qué tal, Julian? Saluda a todos. Es probable que sí sean las brujas. Sí, creo que sí. Probablemente. Me huele a que sí. A ver, no funciona esto. Vale. Nada, dice. Entonces... No podemos hacer nada por ahora aquí, creo. Vale. Vámonos de acá. aquí aquí decía sí ahí está no les digo no les dije no les dije esto era secreto señores monedas más monedas y acá hay algo algo guardado la llave señores una llave que puede ser para la puerta que no podíamos entrar que abajo que necesitábamos una llave ¿se acuerdan? les dije bueno no sé si les dije o hay más cosas vamos a ver no entiendo por qué ponen que probablemente si sean las brujas ok no hay más creo acá ¿no? acá no hay nada más vamos a abrir la puerta esa la llave que si no me equivoco es la que está abajo ¿por dónde puedo bajar? ¿por dónde era? ah por allá o la puerta de acá es para abrir la puerta de acá esperen no esta puerta sí pudimos abrirla vale no no eso no es sí la de abajo es creo ¿se acuerdan que era la puerta de fuck corre 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 la bruja la bruja ¿dónde está? mi nariz es tan seco estamos en la ventana oh tan llorando corre 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 ¿cómo se siente? no no podemos matarla así ¿dónde ¿dónde era el cuarto ese para para que estaba abierta la la puerta la ¿dónde no? acá no es ya se fue ya esta madre uff este ya me perdí ya hasta arriba otra vez eh ¿se acuerdan que teníamos que llevarle a la a este lugar era para llevarla no aquí no eso eso no eso será no la puerta la puerta con llave el hidratación ¿dónde dice hidratación por la bruja alas enojó la profesora de matemática la llave la llave la llave la encontramos ahora sí bruja vente miren ahí hay una puerta que 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 bueno por acá hemos entrado necesitamos necesitamos algo también aquí ahora sí y la gigante y la la victoria miren acá hay otra cosa si me meto no puedo entrar no no puedo entrar vale acá debe haber cositas que no no hemos dado cuenta jaja me equivoqué dice ala ahí está arriba está subiendo vene vene ya vene va